A mí me honra porque yo creen en este proyecto. En este caso tenemos a Edith Majó, a Susana Griso, a Lorenzo Silva... Ahora leeremos alguna cosita más. Y luego mi parte favorita de este libro, que es nuestro futuro. Nuestro futuro son los niños. Los niños que han escrito cosas maravillosas sobre lo que ellos piensan de la anorexia. Y esta parte, yo al final cuando me hago una entrevista siempre leo algo de los niños en vez de leer algo de los adultos. Porque pienso que ellos te dicen de una forma tan hermosa la realidad que es la mejor forma de que nos lleguen. Y luego hay una cosa muy curiosa en este libro que nos encantó hacerla. Que en lugar de que los escritores aparezcan su biografía, por ejemplo, pues yo soy violadora, soy creativa, aparece nuestra biotalla. Y esto lo vamos a leer porque disfrutamos muchísimo en el que el escritor explica en su biotalla, explica la relación que él ha tenido con su peso y su talla durante su vida, ¿no?